En Barrio Obras Sanitarias quedó habilitado un nuevo Polideportivo Social que le permitirá a los vecinos compartir un espacio para socializar, practicar deportes y desarrollar actividades culturales. El gobernador Juan Schiaretti inauguró este importante complejo, el número 28 construido en nuestra ciudad, que forma parte del programa 100 Polideportivos Sociales puesto en marcha por el Gobierno Provincial. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.